Hoy te llevo la sanción, hoy te llevo la sanción, y esta lluvia comprender, que tu palabra nos soñó, que el amor se nos cayó, este año al mundo. Sé que por ti caeré, lo que ya no puede ser, que dejaste mi soledad, y que parte en dos, que me impide respirar, respirar. Cuéntame, que tendrás valor, que me puedes recordar, sin rencor. Hoy, si tú llevo la voz, aunque el tiempo ya pasó, dentro siempre llevaré, es la pena que soñé, que de ti ha perdido alguien, y no se reconoce, que en tus ojos no encontré, lo que nunca he vuelto a hacer, que de hacer mi soledad, mi mal de dos, me pide respirar, me pide respirar, Cuéntame, que me enrazo a los, que me puedes recordar, sin rencor. 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 Soledad, que mante Dios, ¿Quién pide respirar, respirar? Cuéntame, oh, lo que me apagó ¿Qué me puedes recordar sin rencor? Cuéntame, oh, lo que me apagó